está la especie. De 5 a 7 espinas tarsales en la pata 1, 2 y 3 está la otra especie. Entonces realmente necesitamos hacer trabajo también aquí taxonómico para poder diferenciar. Otra de las especies que se encuentran es Parabejovis espinigerus, que también ya lo vimos hasta por debajo, hasta en las sábanas de John, de hecho. Es bastante común, al parecer también se encuentra en todo el estado de Sonora, pero es otra de las especies que se necesitan revisar para determinar si sigue siendo una especie válida para todo Sonora, incluyendo las Islas Serranas, que como recordarán en la plática del día de ayer de Jim, nos decía todo este aislamiento que existe en las Islas Serranas. Entonces tendríamos que revisar a fondo si realmente es una especie válida o si es un complejo de especies. Este es también de los diplocentros. Bueno, aquí podemos ver a un escorpión que está siendo alumbrado con luz ultravioleta, eso también ya lo estuvimos viendo durante este viaje de colecta. Son bastante llamativos cuando los estamos iluminando de esta forma. No me pregunten por qué brillan los escorpiones, su propósito biológico no lo sé. De hecho, no sé de alguien que sepa cuál es el propósito biológico de que brillan así. Pueden estar brillando por la reacción de la luz ultravioleta con algunos compuestos que están siendo depositados en el exoesqueleto, que es lo que al final de cuentas reacciona con la luz ultravioleta. Este es el único orden de arácnidos que tiene esta fluorescencia cuando se les ilumina con luz ultravioleta. Pero existen también otros órdenes como pillones que pueden tener algún tipo de luminosidad, pero es nada más, digamos, por el tipo de coloración blanca que tiene. Otro de los casos que son bastante interesantes es este que tenemos aquí abajo, que son del género Behovis. Tenemos hasta ahorita colectados Behovis bandido, que se encuentra en la parte norte de México y en la parte sur de Estados Unidos, si no mal recuerdo. Pero el caso interesante con Behovis en las Islas Serranas es de que hay varias especies que están resultando nuevas. En la helenita tenemos una especie nueva, se le está clasificando como Behovis, especie nueva dentro del grupo Boresai, que es un grupo dentro... es una cuestión taxonómica. Se están separando por grupos al género Behovis, entonces se está agrupando ahí, pero es una especie definitivamente nueva lo que está en la helenita. Hay una persona que está haciendo el doctorado en este momento en la Ciudad de México con este grupo, o sea, con los Behovis, y que seguramente va a estar ayudándonos en el momento de estar determinando o, dado caso, describiendo las nuevas especies. Las nuevas especies que se han encontrado aquí en las Islas Serranas han entrado en un proceso, digamos, de descripción dentro de lo que es la colección nacional de arácnidos. Pero, bueno, sí hay bastante trabajo que hacer respecto a los escorpiones en la parte de las Islas Serranas y en la parte general de Sonora, y bueno, en general de México, ¿no? Es muy común encontrarnos con especies nuevas. Y, bueno, acá abajo tenemos... en estos tres casos tenemos a los escorpiones con su progenia, tenemos ahí a sus hijillos, después de eclosionar. Esto es para una cuestión completamente de protección. La hembra carga con las crías durante aproximadamente dos o tres semanas hasta que pueden valerse por sí mismas, quiere decir que hasta que pueden cazar. Entonces, al principio están así como si fueran gomitas, así blancas. Son bastante... ¿cómo se dice? Son bastante débiles, digamos, delicados. No tienen endurecido lo que es la parte del telson, del tichón, del aguijón. Entonces no pueden inocular veneno, no se pueden defender y básicamente no pueden hacer nada más que agarrarse de la madre. Entonces la madre es bastante protectora, los está cuidando de predación y demás. Hay algunos casos en los cuales se reporta que se pueden alimentar las hembras mientras tienen a las crías encima, pero generalmente no lo hacen porque cuando empiezan a estresarse, empiezan a moverse mucho, las crías se caen y, bueno, ya no se vuelven a subir a la hembra. Después de dos o tres semanas que hacen dos o tres mudas, las crías se bajan de la hembra y se tienen que dispersar porque si se quedan, entonces la hembra sí se los come. Hay muchas veces que la gente piensa que cuando ven esto es que las crías están comiendo a la madre. Pero en el caso de los escorpiones no está documentado eso, solo que sí está documentado para arañas y eso es algo que acabo de leer recientemente, de que hay casos en que las arañas tienen a las crías encima y para impulsarlas a que empiecen a cazar, la hembra genera un tipo de movimiento que produce que las crías entran en un frenesí de caza y se la comen a ella. Entonces es como un tipo de sacrificio materno. Déjeme empezar con decir todo eso en inglés. Todo, todo. Todo, todo. Tenemos aquí los escorpiones. The common names are alacrán or scorpion. Ah, excuse me. Es otra de las cosas. La diferencia entre el nombre alacrán y escorpión, hay personas que consideran que escorpión sería algo grande, negro y como más feo. Y alacrán sería como algo así. En realidad es la misma palabra. Esa es una palabra de origen árabe y esta es una palabra de origen latino, me parece. Entonces alacrán significa escorpión y escorpión significa alacrán. Entonces realmente no hay una diferencia entre ambos. Pero en algunas partes de México la palabra escorpión se utiliza para referirse a reptiles que son venenosos como los celodermas. Entonces sobre todo, bueno yo he escuchado eso en la parte de Sinaloa y he escuchado también en la parte de Oaxaca. Que se refieren con la palabra escorpión a un tipo de lagartija o lagarto. Y alacrán es todo lo demás, no todo lo que es un artrópodo. Pero en realidad en cuestiones etimológicas significa exactamente lo mismo. Pero si en algún momento van a alguna parte de México le dicen que hay un escorpión y le señalan una lagartija, entonces no hay, o sea es común que se utilice este tipo de palabra. So in México we have these two forms to say escorpiones, alacrán and escorpión, but the both means the same thing. So in some places in México the people call escorpión to helodermas and other lizards. And I don't know, at the end the both words means the same. And I was telling that we have a huge problem with these guys, with the centuroides, because we think that it could be a species complex, not one species for Sonora, that is centuroides esculturatus, but a species complex. And it takes a lot of taxonomic work and revision and people who want to work with this to bring some life in this matter. And we have the diplocentrus, this one over here, this is a parabellus. And I was telling that this is the same, the picture looks like different things, but it's the same. And this is a scorpion light with UV light. We don't know, we really don't know why these scorpions show this kind of glowing, but actually I don't think anybody knows why is the biological reason for this. Didn't Polis postulate why they glow? For predator avoidance, let's see. No, I guess it could be for the hunt of prey. Except that there's not enough UV light to make it work. That's right. Hello. You're assuming that it's adaptive. And the ones that live in caves do it. It's almost certainly non-adaptive. Yeah, but there is a genus in Mexico that doesn't glow. It's megacornus. And lives under the barks of the rotten trees. And the babies don't glow after they molted. Also, once they molt, they don't glow until they harden. Yeah, that's right. Because I've found out with the harbor, I think. There are several, uh...